Un fin de semana muy picante. Alguien aquí se da cuenta que está sintiendo cosas por ti y le va a ser inevitable dejar de pensarte durante todos estos días que tiene tiempo libre. Parece ser que es una persona que se había negado mucho sus sentimientos y sus emociones y yo siento que este fin de semana precisamente es un fin de semana donde se va a dar cuenta que aún sigue unido o unida a ti o que tú le estás generando cierta química, cierta atracción o cierta conexión. Puede ser también que esto te esté pasando a ti y lo digo porque en todos los tarot que tiré antes de empezar esta lectura, porque siempre los preparo y saco las cartas principales, me salieron los enamorados dos veces con esta tres. ¿Qué puedo sentir yo? Probablemente muchos de ustedes este fin de semana descubren emociones y cosas que estaban internas allí guardadas. Pues la muerte, tú vienes de un periodo de transformación. Es que tú vienes de un periodo de tocar fondo, de cambios, de cortes, de inicios. Tú vienes de un periodo de realmente como la mariposa, de vivir la metamorfosis y entonces yo siento que ahorita mismo empiezan a renacer emociones, sentimientos y circunstancias nuevas dentro de ti. Es un fin de semana que pinta ser muy positivo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con dinero. Cierras el mes de junio con todos los poderes, con todas las de la ley, con la cabeza en alto, con la satisfacción de haber hecho las cosas bien, con la satisfacción de haber dado todo lo mejor de ti y con la satisfacción de yo siento que de no haber dado el brazo de torcer ante una situación. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el amor se aspectan para julio muchas uniones y por lo que yo puedo ver se aspectan muchos retornos, especialmente para quienes nacieron en un día impar de cualquier mes. Vamos a contarte con detalle que viene para ti este fin de semana específicamente. Lectura signo por signo al final del video trataré de ser contundente y breve para poderme enlargar un poco para cada signo y que sea más específico, ¿vale? No olvides que las lecturas de signo por signo ya están en YouTube. Allá aparezco como horóscopo indio. Recuerda que allá están ya las predicciones del mes de julio. Yo ya sé, yo ya te mostré con quién vas a estar en julio. Signo por signo, dos detalles específicos, si es alguien nuevo, alguien del pasado o un ex. Así que te voy a dejar en el primer comentario el link de mi canal por si de pronto no. O si no me buscas, aparece un horóscopo indio. Energía principal del fin de semana, la carta del mundo. Apertura a posibilidades amorosas nuevas. El mundo también representa contacto vía chat con alguien que está a distancia. Yo veo que vas a hablar con esta persona y te va a hacer reflexionar mucho sobre algunas cosas importantes de tu vida y vas a tomar decisiones. El mundo también aspecta mucho lo que es la expansión. Es un fin de semana donde vas a estar pensando muchísimo cosas y proyectos, planes y situaciones para el mes de julio. Te veo que a pesar de que es un fin de semana que lo vas a disfrutar mucho por lo que yo puedo ver, es un fin de semana de planes, de sueños. Energía a favor este fin de semana. La carta del 9 de bastos. Bueno, que te curaste, ¿no? Que por fin te curaste, que las heridas ya no están botando sangre. Por lo tanto, ya están en un proceso de cicatrización, ¿sí? Y que posteriormente llevarán a la sanación absoluta. ¿Qué es importante que sepas? Que dice, si sabes que fueron estas plantas las que te hirieron, no te acerques a ellas. Pues aún las espinas están todavía dentro con la planta. Pueden volverte a herir, sobre todo porque no has sanado al 100%. Es importante que sepas que es un fin de semana de ser selectivo, ¿sí? A pesar de que es un fin de semana de disfrute, es un fin de semana de ser selectivo. No toques las heridas porque te las pueden lastimar y se pueden abrir nuevamente. Entonces dice, cuida tus heridas para que otros no vengan con sus espinas a tocarlas y a dañar lo que ya tú reparaste. Porque veo que eres tú quien ha reparado esas heridas que te dejó ese personaje X que no se puede mencionar. Energía en contra. La carta del 10 de oros. El 10 de oros puede representar mucho, de pronto, que te puedas estar sintiendo un poco solitario para algunos. Y para otros puede ser que quieres algo ya, pero no lo tienes. Entonces te impacientas un poco. Por lo tanto, dice, tranquilo, tranquila, todo a su debido tiempo y a su debido momento. Otra cosa que yo puedo ver y sentir, dice que probablemente hay una reunión y alguien dice algo que no te va a gustar y esto te puede incomodar. No te tomes las cosas personal, ¿vale? Trabajo y economía este fin de semana. La carta del 7 de copas. Con muchos sueños y proyectos que tienes en mente que se van a empezar a materializar. Lo dije, te veo pensando mucho sobre lo que vas a hacer en julio. También te veo muy satisfecho con lo que hiciste en este mes. Y dice que tú vas a estar pensando cambios y vas a estar pensando como expandir, ¿no? Ves que el cabello, la chica, el cabello representa una extensión de los pensamientos. Y ves como está frondoso queriendo como germinar y ser más grande, ¿no? Entonces yo siento que tú no estás satisfecho con lo que tienes. Y me encanta porque cuando hay insatisfacción de una u otra forma, entre comillas, hay progreso. Porque te invita y te impulsa a seguir hacia adelante, ¿ok? Vamos a ver las situaciones amorosas. ¿Cómo van a estar las situaciones sentimentales? Para lo que aspecta el mes del mes, oíme. Este es fin de semana, cierre de mes. Veamos. Fin de semana, cierre de mes. ¿Qué se aspecta? Junio 2024. Cerrando. Amor. Energía amorosa para todos ustedes. Signo por signo, no te lo pierdas, que voy a, a continuación, a darte tu lectura. Voy a leerlas en el orden que salieron. Situación número uno. Te separas de las espinas que tiraron y te dañaron. Y esas espinas que tiraron y te dañaron, mira que de una u otra forma te piensan, te extrañan, y aún saben que tienen emociones y sentimientos por ti. Sí, probablemente son personas que durante este fin de semana te puedan estar pensando. La metáfora de la espina es que, ay, puede ser una persona muy atractiva, muy linda, muy todo lo que tú quieras, pero al acercarse, si no se tiene cautela y cuidado, te van a herir. Es un mensaje importante. Puñalada por la espalda, salen viceversa, ¿no? Quizás ya nadie va a volver a hacerte lo mismo que ese personaje te hizo. Porque tú ya aprendiste las lecciones que primero eres otra persona. Y me encanta porque dice que en el amor es un fin de semana donde tienes muy claro de qué vas a permitir y qué no le vas a permitir jamás y nunca a una persona. Me encanta esta energía. Y finalmente, amor propio, conexión, vivir, disfrutar. Habla mucho de vivir saludable y, sobre todo, habla mucho de opciones, ¿no? Como que opciones mejores, opciones saludables, mejores cosas para ti. Vienen esta separación, te trajo aprendizaje, que te trae mejores cosas a tu vida. Me encanta. Parece ser que en la parte sentimental es un fin de semana de opciones, de oportunidades. Y, sobre todo, donde muchos podían darse cuenta que sienten cosas dentro de su corazón. Veamos la energía más específica. ¿Cuál es la energía en el amor para este fin de semana? ¿Cuál es la energía en el amor para este fin de semana? Conectando contigo. No olvides darle like y compartir. Dos de espadas. Pensando mucho en alguien y alguien en mucho en usted. Repito, empieza alguien a darse cuenta que no logra sacarte de sus pensamientos. Y empieza, entonces, a hacerse muchas preguntas. Y empieza a cuestionar los pros y los contras de un acercamiento. Porque, aunque no lo demuestre, parece ser que en su cabeza esta persona como que guarda muchos recuerdos tuyos. Solteros y solteras. Caballero de copas, habla mucho de endulzar el corazón. Es un fin de semana donde tendrás propuestas y pretendientes. Y esto te va a alegrar mucho y te va a hacer sentir muy especial. Si tienes a una persona especial ahorita mismo, vuelve y dice, pensando demasiado en ti. No sé por qué, pero últimamente te pienso, te pienso, te pienso. No sé si acercarme, no sé si escribirte, no sé si invitarte. No sé realmente si me vas a corresponder o no. No sé si tienes a alguien ya o no. Pero lo que es realmente claro es que no logro sacarte de mis pensamientos. Yo siento que esta persona tiene en su mano una llave importante. Es decir, como la opción o la oportunidad de acercarse, pero lo piensa demasiado con muchísimo temor a tu rechazo. Parece que es un fin de semana donde no logra sacarte de su mente. Parejas. Rey de copas, muy emocionales y los hombres tienen algo por decirle a las chicas. Probablemente los hombres estarán muy reflexivos lo que es este fin de semana. Por otro lado, el caballero de copas habla de emociones y sentimientos verdaderos. Sin embargo, dice que son emociones, sentimientos y conexiones que tienen que cuidar porque hay tiburones al acecho. Es decir, que hay personas, amistades, gente que va a querer tumbar y ahogar tu barco, que sería tu relación sentimental. Cuídala. Exparejas. La carta del ocho de espadas. Me siento bloqueado, siento que no avanzo y siento que estoy como en una jaula. No veo la salida, no veo cómo hacer para sentirme mejor, sobre todo porque realmente me di cuenta que tenías razón en muchas cosas. Ahorita que estoy vulnerable, yo puedo sentir que me haces falta, dice aquí una persona de tu pasado. Probablemente alguien de aire o del signo le varía sagitario. ¿Ok? Siento también fuerte la vibra y la energía. Quiero irte a buscar, pero no me siento capaz de hacerlo. Uy, qué fuerte. Muy bien. Confirmaciones a tu lectura. ¿Qué confirmaciones les quieren dar a esta lectura conectando contigo mi corazón lindo? Aún no sé si buscarte o no. Alguien muy miedoso. Uy, tú te relacionas con gente cobarde. Yo no sé. Deportes. Quizás alguien que hace algún deporte o tú lo conociste a través de eso, no sé. Cámara. Voy a estar vigilando y voy a estar pendiente de ti. Chats. Quisiera entablar un chat contigo. También habla mucho de chats con personas que vas a estar teniendo este fin de semana específicamente. Alcohol. Por ahí se ven fiesta. Conversaciones profundas. Y finalmente mi corazón bello. Dice. Afecto. Tengo afecto por ti. Inesperado. Insuperable. Un suceso inesperado a través de chats este fin de semana y una persona la cual no te logra superar todavía. Es lo que hay. Es lo que se sabe aquí. Inicial es probable de personas con las que vayas a hablar, tratar, charlar o tener algún tipo de acercamiento este fin de semana. La M, la S, la E, la U, la E, la B y la N. Signo por signo. ¿Cuál es ese mensaje especial y espiritual que te van a dar mis guías para este fin de semana? ¿Qué es eso importante que deben saber? Aries. Uf, es un fin de semana un poco locochón. Sobre todo porque vas a estar siendo provocado, provocada por una persona. Y esta persona durante el fin de semana como que te va a hacer ciertas propuestas. De hecho, yo te veo a ti de noche con esta persona. Es muy probable, Aries, que hayan encuentros importantes, un poco inesperados. Lo que es este fin de semana con una persona que llama a tu interés muy fuerte. El 7 de bastos puede representar a alguien de León de Sagitario y dice que probablemente para algunos puede ser algo prohibido. Que vas a estar siendo tentado o tentada a hacerlo o va a ser como en contra de tu criterio. No sé por qué. Veo que es como el pecado en persona. El consejo es si te nace, hazlo. Pero con cuidado. Tauro. La carta del 10 de bastos. Bueno, es mucho cansancio, ¿no? Yo siento que a pesar de que quieras maquillar las cosas como bonitas, yo siento que tienes mucho cansancio de algo. Que es un fin de semana donde probablemente deberías usarlo para descansar. Para quitarte todas esas cargas, todos esos pesos. Si es posible, abraza un árbol con los pies descalzos. Sería maravilloso para descargarte energéticamente. También dice que muchos pretendientes, pero poco gente de valor. Entonces yo siento que tienes que también sacudirte eso, por favor. Entonces yo te recomiendo, repito, abraza un árbol para quitarte toda esta energía, ¿vale? Con los pies descalzos. Es importante que sepas que es un fin de semana donde muy probablemente tengas que dejar ir algo o a alguien. Para siempre. Porque es que si no lo haces, esta energía que trae ya el mes de julio te va a estancar. Entonces yo te pido de corazón, mi vida, hermoso, lindo, precioso, preciosa. Que sueltes esto para que julio lo recibas descargado. Lo recibas con los brazos abiertos y no con esta energía de cansancio. Vámonos con Géminis. Géminis, la carta del carro. Quieres avances, pero las cosas serán muy lentas. Es un fin de semana donde las cosas van a estar un poquito lentas, sobre todo en lo que tiene que ver con amor. Es importante también que sepas que se avecinan ciertos movimientos o viajes cortos durante el fin de semana. Por allí vas a estar pensando muchísimo en alguien y esa persona también en ti, pero es alguien un poco temeroso o un poco, yo podría decir, cobarde. Y no se atreven a dar los pasos como son. Dice que tengas cuidado al abrirte con esta persona porque probablemente no se abra tanto como tú. Cáncer, los cumpleaños. Feliz cumpleaños a todos mis cáncer. Dios los bendiga. El rey de bastos. El rey de bastos habla de autoridad. Habla de empoderamiento. Habla de que es un año y realmente te coge tu cumpleaños como con una energía de poder, de fuego, de ir hacia adelante, de hacerte sentir, de hacerte notar, donde definitivamente la vida te va a sonreír. Y sobre todo, donde recibes cosas grandiosas, mensajes, llamadas, oportunidades, firma importante de documentos. Y los báculos habla también mucho de decisiones que tienen que ver con tu futuro. En el amor se aspecta a una persona que te hará sentir especial este fin de semana. Vámonos con Leo. Tres de copas. Leo, es un fin de semana donde muy probablemente te mezclas con mucha gente desconocida. Pero esa misma mezcla te va a permitir a ti darte cuenta de muchas cosas, sobre todo lo mucho que has cambiado. Es un fin de semana también donde recibes múltiples propuestas de ciertas personas ya conocidas para verse o salir. Sin embargo, yo te siento a ti un poco esquivo con esas personas ya conocidas porque no quieres más de lo mismo. Sin embargo, dice que es un fin de semana con el tres de copas que la vas a pasar muy bien, que lo vas a usar para lo que deseas y sobre todo que te recibe el mes de julio con una energía amorosa superactiva. El consejo especial es no te mezcles con todo el mundo, pues no todo el mundo está a tu altura. Y lo digo es porque aquí yo siento y yo veo que hay gente muy pato en Colombia, se le conoce como gente un poco fuera de onda que te puede estar incomodando este fin de semana. Virgo. Diez de copas. Muy ilusionado o ilusionada Virgo con algo o con alguien. También se puede sentir y ver que una persona de tu pasado te espera, aún anhela y espera tu reaparición. El diez de copas que representa la tranquilidad y la satisfacción de saber que hiciste algo bien y que realmente lo puedes hacer. Habla de autoconfianza y sobre todo de tiempo en familia. También representa mucho un dinero que recibes este fin de semana. Libra. La carta del cuatro de espadas priorizando tu paz mental por encima de lo que sea. Se puede estar cayendo el mundo allá afuera que tú sabes y eres consciente que tienes que cuidar tu paz mental. El cuatro de espadas que podría también estar representando una conversación bastante profunda que tendrás y que te abrirá los ojos a un nuevo mundo. Cuatro de espadas que podría representar alguien que venía un poco lento contigo, que empezará a avanzar sobre todo este fin de semana, el sábado específicamente, y que tú también quieres como que esto ocurra. Van a ir despacio y las cosas se van a dar bonitas, sobre todo este fin de semana. Escorpión. La carta del diablo. El diablo, puedes ver que esta chica quiere crecer, pero hay cosas que se lo están impidiendo y quizás ahorita mismo no le dejan avanzar como esa persona quería. Está como atrapada en algo. Quítate esas cadenas que te atrapan a esa situación que no te deja avanzar ni crecer. Siento que resuena mucho contigo porque hay cosas que quizás tú sabes que no deberían ya estar en tu vida, pero aún así no te atreves a eliminarlas o a quitarlas. Es importante que sepas que con la carta del diablo te quiere mantener estático, preso o de pronto en una posición quizás incómoda. Por lo tanto, dice que es muy probable que muchos escorpianos este fin de semana se rebelen ante el mundo. También siento que hay alguien que no te quiere soltar y que con esa energía te quiere absorber. ¿Lo permitirás? Ya depende de ti. Ten cuidado este fin de semana. Sagitario. Ay, la rueda de la fortuna. Pensamientos que mueven el corazón. Recuerdos que mueven. Puedes ver que el corazón se ha vuelto como una máquina, ¿no? Pero hay una situación que hace que ese corazón se mueva. Entonces yo podría sentir que es un fin de semana donde ese corazón se te va a estar moviendo. Quizás veas algo, quizás escuches algo, quizás recuerdes algo o quizás te entregan algo que hace que tu corazón se mueva muy rápido. La rueda de la fortuna que representa que todo realmente está conectado y que hay cosas por destino que sí o sí ocurren por más adversidades que pasen. El consejo para ti, déjate guiar por tu intuición y no te asuste el sentir. Eres un ser humano. Capricornio. La carta del Rey de Oros. Una de las cartas que más te representan en Tarot. Y me habla mucho de que te estás guardando algunas cosas y que es importante que este fin de semana lo expreses, lo digas, lo manifiestes. Que no te guardes las cosas y sobre todo si sientes que es algo que te puede dañar que no te lo guardes. Yo sé y yo puedo ver que tienes muchos planes, muchas cosas en tu mente. Y quizás hay algo que te está conviviendo ahora de lograrlo. Que seas paciente y perseverante sobre todo porque lo vas a conseguir poquito a poquito pero lo vas a conseguir. Un fin de semana de motivación para ti y un fin de semana donde el universo te dará una señal importante. Acuallo. La carta del Caballero de Espadas. El Caballero de Espadas habla de rapidez y habla de acciones un poco riesgosas que pueden de una u otra forma atentar contra tu tranquilidad, tu salud, tu relación o tus conexiones. Por lo tanto, sé muy cuidadoso con cada paso que das. Muy cuidadoso a donde te invitan y con quien te relacionas. Pero aún más con quien hablas, con quien chateas, a quien le cuentas tus cosas. Porque se pueden estar tejiendo ciertos chismes y cosas imaginarias. Por lo tanto, tienes que cuidarte mucho eso. En situaciones sentimentales, dice que es un fin de semana para conocer personas. Pero vuelvo y te digo, no te abras del todo, ve despacio. Finalmente, Pisces. La carta de la Reina de Espadas. Pisces mostrándose un poco molesto o un poco rígido ante una situación cuando en realidad quizás se está sintiendo mucho o está siendo muy permeado por esa situación. Dice aquí muy fuerte que hay cosas que por más de que se quieran mantener de la misma manera, tarde o temprano se van a caer, se van a dar cuenta o están creadas bajo cimientos un poco débiles. Por lo tanto, es súper importante que este fin de semana te plantees qué es lo que realmente quieres y cómo lo vas a conseguir. Por otro lado, se ve a una mujer específicamente hablando de ti, vigilándote durante el fin de semana y quizás hablando de cosas privadas tuyas. Es importante que recuerdes que la envidia está cerca y que no todo el mundo se le deben contar las cosas. En el amor, en la Reina de Espadas, frialdad, sentimientos, pero con frialdad. Entonces dice, ¿crees que así se te darían mejor las cosas en el amor cuando amar es sentir? Pregúntate eso. Mensaje final para todos. La carta de las de oros. Bueno, se acaba el mes de junio y en julio tienes, y se fue un poco torcido, ¿no? Y en el mes de julio tienes la oportunidad de enderezar las cosas. ¿Tendrás el control, la dedicación, el tiempo para hacerlo? Pues simplemente hazlo. Si la vida te lo está permitiendo, simplemente hazlo. Si te gustó, no olvides darle like, comentar qué te ha parecido este video. Yo feliz, encantada de que estés aquí. Y te espero mañana con más predicciones, por supuesto.